¡Hola, hola! ¡Buenos días! Mis amores, hoy vengo a contarles que me llevo de visita un nuevo number. Y ese number es el que va después del number 39. Después del 39 sigue un nuevo number. Y es el number 40. El 40 está conformado por el number 4 y por el number 0. Al unir estos 2 numbers, el 4 y el 0, formamos el number 40. Repite, 40. Muy bien, el number 40. Pero resulta que el number 40 no está solo. Vino con toda su family. La family del 40 está aquí con nosotros. Vamos a escuchar cuáles son esos numbers. It's time 41. Repeat, 41. Very good. 42. Repeat, 42. Very good. The number 43. Repeat. Repeat, very good. The number 44. Repeat, very good. The number 45. Repeat, very good. The number 46. Repeat, very good. The next number is the number 47. Repeat, very good. The number 48. Repeat, very good. And the last number, el último number de la family del 40, es el 49. Repeat, very good. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Very good. Esta es la family del 40. Very good. Vamos a ir aprendiendo cada uno de estos numbers de la family del 40, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Por eso vamos a seguir haciendo nuestras activities muy juiciosos diariamente. ¿Listo, mis amores? Y hoy vamos a iniciar con la del number 40. Voy a explicarles de una vez cómo se escribe el number 40. Para hacer nuestro number 40, necesitamos escribir primero el number 4. Desde la parte A, hacemos una line, volteamos a la right y hacemos otra line, desde A hasta down. Pero, ¿qué number nos falta para que nos quede el 40? El 0. Very good. Vamos a hacer nuestro 0 que tiene forma de OY. Y así nos queda nuestro number 40. Very good. See you later. Bye, bye. Bye.